Con el objetivo de continuar con los proyectos que esta comunidad de Pérez de León tiene, es que la Asociación de Desarrollo realizará la actividad el próximo domingo 14 de junio. La actividad será a partir de las 2 de la tarde en el Salón Comunal de San Pablo de Platanares. La presidenta de la agrupación, Flori Castillo, dijo que iniciarán a la 1 de la tarde con una presentación del grupo generaleño Uriya. Posteriormente iniciará la participación del predicador. Nosotros estamos invitando a toda la población a la charla con el predicador internacional, don Salvador Gómez. Esperamos que nos acompañen por ahí, es un tema muy importante sobre la familia. Tenemos entradas a la venta, va a haber comida también. Los recursos que se generen será para continuar con la remodelación del Salón Comunal. El principal objetivo es recaudar fondos para seguir con la construcción del Salón y otros proyectos que tenemos en caminos vecinales y otras actividades. ¿Cuánta plata hace falta para concluir ese Salón? Sí, hace falta bastante, ¿verdad? Eso será como para dar un empujón más a la construcción. Sí, se está ocupando alrededor de unos 50, 60 millones todavía. ¿Muchos recursos? Muchos, sí. Estamos leccionando con Dinadeco, con el MOP, pero está en proceso todo. Estamos llevando a cabo todo lo que son los trámites. Tenemos esperanzas de que Dinadeco nos está apoyando bastante, pero hasta ahorita todavía no está fijo. El costo de la entrada es de 3.000 colones. Si alguna persona desea alguna, puede llamar al número telefónico 71 10 49 50. Además, el mismo día de la actividad tendrán disponibles. En nombre de la Asociación de Desarrollo, vamos a invitar a toda la población del cantón y fuera del cantón también sean bienvenidos allá en la comunidad. ¡Gracias!